Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia y China, donde ambos países se han unido para intervenir en Medio Oriente tras lo sucedido con el general Soleil Soleimani. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y de Sagrado. Empecemos. Los gobiernos de Rusia y China han acordado este sábado tomar medidas conjuntas para intervenir en Medio Oriente después de que Estados Unidos iniciara una ofensiva aérea contra el general Kassen Soleimani, jefe de la fuerza Quds de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán. En una conversación telefónica, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo chino, Wang Chi, abordaron la nueva escalada de tensiones en Medio Oriente después de la operación aérea ordenada por Donald Trump. Un comunicado emitido por la entidad rusa informa que los ministros han señalado que esta acción ilegal de Estados Unidos agravó seriamente la situación en la región. Ante estas circunstancias, destacaron que Rusia y China están interesadas en reducir las tensiones y tomarán medidas conjuntas para crear condiciones para una solución pacífica de las situaciones de conflicto. El último lunes, el jefe de asuntos internacionales del Senado ruso, Konstantin Kozachov, pronosticó nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos y las facciones radicales de Irán. Me gustaría equivocarme, ya que los conflictos son fáciles de empezar pero difíciles de acabar, expresó. Por su parte, Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, hizo un llamamiento a la tranquilidad. Estamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a que mantenga la calma y ejerza moderación para evitar una mayor escala de tensiones, anunció. En otro momento, se dio una conversación telefónica entre el ministro ruso y Mohammad Yassaf Zarif, canciller de Irán, para analizar la misma situación. Acaban de examinar por teléfono la situación en la región y en el mundo, tras lo sucedido por el general Kansai Soleimani, desde el comunicado de Rusia. Zarif, también se reunió con sus homólogos de Turquía y China, para debatir la situación de Medio Oriente y el latente conflicto con Estados Unidos. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿cuál crees que sea la respuesta de Estados Unidos tras los comunicados emitidos por Rusia y China de intervenir en Medio Oriente? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.